Hola, buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo con muchas ganas de empezar porque hoy, por fin, voy a enseñar a cómo instalar PokéMMO. También deciros que después de este tutorial haré directos, por lo general siempre a la misma hora, a 10 de la noche, hora española, jugando con vosotros a PokéMMO, porque bueno, lo he visto, mucha gente me lo había recomendado y yo no había jugado hasta ahora, de hecho no he empezado todavía a jugar, pero oye, me parece curioso y que podamos jugar todos juntos a este juego. Pues bien, ya estamos aquí en el teléfono, es el teléfono que utilizo hasta ahora, 6 gigas de RAM, nada del otro mundo. Lo que vamos a hacer actualmente es ir al navegador, no tiene mucho misterio y vamos a buscar PokéMMO. Dale, así sin más y vemos que pone PokéMMO descargas. Es esta la página, PokéMMO.com y entonces aquí ya nos dice, pues la guía de descarga, ¿no? ¿Cuál es mi dispositivo? Si es un Windows, Android, iOS, Beta, Mac, Linux y portable de zip. Portable de zip no sé lo que es, no sé qué significa eso. Yo lo he probado en Windows y en Android. Si queréis que haga un tutorial de cómo se instala esto en Windows, pues darle botón de like, suscribiros y pedidmelo en comentarios. Y yo sin ningún problema hago un tutorial de Windows, pero no tiene ninguna complejidad. Lo que vamos a hacer es ir en este caso a Android y pues hay un tutorial, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5 y 6, ¿vale? El paso número 1 es registrarse aquí, ¿no? Aquí necesitas una cuenta para jugar, porque es un juego online, entonces pues tenemos que registrarnos. ¿Cómo nos registramos? Le damos a registrarnos y pues ya ponemos el usuario, ¿no? En este caso yo voy a poner, aceptar cookies, y yo voy a poner, por ejemplo, pues Carlos Rizos... No, voy a poner LC Designs, que es la cuenta, bueno, como me llamaba anteriormente en YouTube, ¿no? LC Designs, ¿no? Yo tengo una cuenta que es LC Gamer, pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Correo electrónico, pues aquí ya ponemos nuestro correo electrónico, yo lo voy a poner, pero bueno, lo estaré borrando en este momento. Aquí sí que pondremos una contraseña y confirmar contraseña, bueno, en mi caso voy a poner una contraseña. De ejemplo también, no hace falta que lo sepáis, aquí simplemente os registráis y ahora cuando termine pues os muestro. Y como veis ya pone, la cuenta ha sido creada con éxito, ya estaría el paso número 1 hecho. Volvemos a 3D Descargas, y ahora también volvemos a Android. Aquí le damos al paso 2, que es descargar el APK. Descargar de todos modos. Y pues esperamos, ¿no? Pues en este caso ya estaría completado, me parece. No pesa mucho, es bastante ligero, y le daremos a instalar. En el caso de que os pida permiso porque nunca habéis instalado ninguna aplicación fuera de Google Play, pues lo hacéis, ¿vale? En plan, esto es totalmente legal, no tiene ninguna complejidad ni nada, ¿vale? Le has instalado la aplicación y ahora le daremos a venir. Aquí lo que tenemos que hacer es escoger nuestro idioma, en mi caso va a ser español, Spanish. Y aquí, importante, necesitamos las ROM de los juegos. Importante. Yo tengo todos los juegos que están mostrados aquí. Tengo todos los juegos de Pokémon, porque me gusta Pokémon, porque los he comprado. Tengo comprado ya hasta el Pokémon Escarlate y Púrpura. Tengo los dos juegos comprados. El Espada y el Escudo he comprado los dos, con DLC los dos. Todos los juegos los tengo comprados, ¿vale? Es importante que sepáis que para jugar hace falta comprar los juegos si vamos a jugar de forma legal. Este mensaje no es para vosotros únicamente, sino también para YouTube, porque YouTube, en el anterior vídeo, en el vídeo de Pokémon Espada y Escudo de Game Boy Advance, bueno, pues tuvimos una falta. Tuvimos que hablar YouTube y yo, mandarnos correos. Bueno, me lo arreglaron, pero lo importante es que es legal tener los juegos en físico y tener la ROM digital, ¿vale? Es legal. Por eso, os digo, yo tengo los juegos. Yo no puedo compartir los juegos porque es piratería. Y importante. Esto quiero que lo entendáis. Yo no puedo mostrar el juego, en verdad, no puedo daros los juegos oficiales. Es decir, juegos no oficiales hechos por fans, yo los puedo compartir. Pero los no oficiales no los puedo poner en comentarios. No puedo. ¿Vale? Quiero que lo entendáis. En comentarios no va a aparecer. ¿Vale? Me estáis captando, ¿no? ¿Vale? Me lo captáis. ¿Vale? Espero que lo captéis porque yo no puedo ponerlo en comentarios, en un comentario fijado. ¿Vale? Dicho eso, volvemos atrás a la pantalla de antes. Ya una vez explicado el tema de la legalidad de los juegos, tienes que tenerlos comprados y demás, ¿vale? Lo que voy a hacer es seleccionar cada archivo del juego, ¿vale? Room negro blanco, room rojo fuego, room esmeraldi, room platino y room head or soul server. Yo los tengo todos, así que, pues eso, ¿vale? Espero explicar que es ilegítimo no tenerlos comprados. Y hacer esto, sin más. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo, yo lo comento, ¿vale? Los tengo la carpeta de descarga, los rooms. En este caso, tengo que escoger ahora mismo el Pokémon negro, NDS. ¿Quieres copiar esta room? Sí. Esperamos a que se copie, ¿vale? Y voy a ir haciendo esto con todas las rooms, ¿vale? Esto es para que se carguen las regiones en el juego de Poké MMO. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora ya, rojo fuego, seleccionar. Y una vez los tengamos todos, ¿vale? Ya los hemos importado todos, ya podremos darle a la X. ¿Vale? El juego debe ser reiniciado. Le damos a Vale. Y como veis, pues eso, se nos ha cerrado. Tenemos otra vez aquí la aplicación. Y ahora ya, pues cargando, por favor, espera. Nos parchea los modelos del juego. Y ahora nos dice en qué idiomas queremos ver el chat, ¿no? Pues en mi caso, a mí todos estos no me molan. Lo siento mucho. Voy a ponerlo como mucho en inglés, en español y en portugués, ¿vale? Que son un poco lo que se entiende. Porque otros idiomas no se entienden. Neerlandés no, turco tampoco, coreano ni nada de eso, ¿vale? Entonces ya, escoges los que te apetezca. Yo, inglés, español y portugués. Le damos aquí al botón de guardar arriba. Y ahora ya ponemos nuestro usuario y contraseña de cuando hemos iniciado sesión en la página. Entonces lo que voy a poner aquí es LC de Signs, ¿vale? Y contraseña, pues la mía, que no la voy a mostrar. Así que esto lo saltamos. Una vez ya puesta, le damos a Recuérdame para no tener que estar poniéndola todo el rato. Y le damos a Iniciar Sesión, ¿vale? Como veis, estás intentando acceder desde tu cuenta de nuevo usuario, no sé qué. Y nos ha mandado al correo electrónico o un código de seguridad. En este caso lo que tenemos que hacer es cerrar, bueno, no cerrar. Dejar suspendida la aplicación, ir a nuestro correo electrónico. En este caso, esperar que este móvil no lo uso nunca. Vais al correo electrónico. Esto lo estaréis viendo. Esto estará oculto. Mira, Gmail. Es que no hay indicio sesión aquí, la verdad. Y esto ya sí lo veréis, ¿vale? Esto es mi página. Entonces, el código es 36394365. Tengo que saberlo de memoria porque es importante, porque tengo que escribirlo ahora, ¿vale? 36394365. A cada uno le pondrá el código que le toque de seguridad. A mí me toca ese, ¿vale? Entonces es... A ver si se puede poner... Si me sale aquí, 36394365. ¿Vale? Y enviar. Como veis, ya lo he puesto bien. Aceptar las condiciones, si queréis leer a las leyes. Ya la servidor, estado, conectarse live, alto, ¿vale? Iniciar sesión. Y aquí ya me va a pedir hacer un personaje nuevo. ¿Vale? Importante. Ya hemos llegado aquí, ya estamos jugando, ¿vale? Escogemos el nombre de usuario. En mi caso voy a poner lcdesigns, ¿vale? Porque esta no es mi cuenta oficial. Esta es mi cuenta secundaria, vamos a decirlo. Región de inicio. Podemos escoger entre teser y acanto, joven y sino. Según, claro, las rooms que hayáis puesto. En mi caso yo voy a jugar en joven, por ejemplo, ¿vale? Me apetece en joven porque es una tercera generación. La que más me gusta y demás, ¿vale? Así que bueno. Ya aquí hacemos una pequeña configuración del juego. Voy a hacerla rápido. Y se vería así. Esperad un momento que pongo los zapatos bien. Que yo quiero los zapatos rojos. Que es como me gusta ir. Y se vería así, ¿vale? Aquí podemos ver diferentes animaciones. Este es mi personaje tal cual lo he hecho yo. Sin más, un poco genérico, pero es lo que hay. Y le daríamos a guardar. Como veis, ya estaría hecho. Y ahora lo que haremos será darle al botón. Y como veis, ya estamos empezando el juego. El juego estaría aquí. Así es como empieza. Y demás, ¿vale? Entonces aquí ya nos podemos jugar. Aquí, mira. Como veis, aquí hay un jugador que es... Y-H-U-O-M. Yuom. Está jugando por ahí a su bola. Yo también. Es decir, ahora aparecen dos jugadores, ¿vale? Peatro Cuarto, no sé qué. Y aquí, por ejemplo, también está Estrell Look. No sé si puedo hablar con él. Al final mismo no. Pero bueno, en teoría creo que luego sí se puede agregar amigos y demás. De hecho, aquí tengo ya mochila, personaje, tienda de regalos, TVP, jugadores cercanos. Estrell Look. Demuestra que esté aquí jugando cerca. Y eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues depende de qué generación habrá más gente, menos gente. Así que es verdad que cuando hagamos un directo, pues ya diré en qué juego jugaré. Y ya entramos todos, ¿vale? Por ejemplo, acaba de entrar esta. Ha entrado, me ha visto y he dicho... Uy, qué vergüenza. Hello. X-K-K-K-K-K-K. Hello. Así que bueno, pues eso es todo, la verdad. Como veis, es muy fácil de jugar. Ya está todo configurado. Ya podríamos hacer amigos. Podríamos ir al chat, hablar con la gente, con los amigos y demás, ¿vale? Estoy por liberarlos, dice Islaz. Por ejemplo, ¿no? Así. ¿Liberar a quién? ¿Liberar a los suscriptores puede ser? Buena pregunta, ¿no? Bueno, de hecho, acaba de aparecer aquí Ribi Jake. Aquí de repente aparece, se va, se larga. Aquí la gente entra y sale a su bola, ¿no? Entonces que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado darle un fuerte like, suscribiros si no lo estáis. Y pues nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Así que... Y ahora sí, me despido en persona, ¿eh? Que con la cámara puesta es importante despedirse. ¡Adiós!